Chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de química. Esta semana nos toca la clase de química por video, así que vengo a explicarles el tema. Bien, las semanas pasadas que hemos estado trabajando, hemos estado trabajando algunas propiedades generales de la materia como la extensión, perdón, propiedades extensivas, intensivas, que son pues las que van a depender de qué? De la masa, van a depender de la cantidad de masa, etc. Algunas que por más masa que tengan, las propiedades van a ser las mismas. Algunas que la masa sí va a alterar a las propiedades, ¿no? En las que quizás no alteran, podemos encontrar el color, podemos encontrar el olor, podemos encontrar este... en las que sí alteran, podemos encontrar cuál? El azufre, ¿no? Cuando sufre una reacción química, cuando le prendemos fuego, cambia de color, va a tomar tipos de diferentes colores, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a seguir trabajando de estos materiales, de estos sistemas materiales, pero ya no como propiedades, sino sus estados de agregación, ¿ok? Quizás tú me digas, Miss, pero yo conozco todos los estados, sólido, líquido, gas, eso sí. Pero vamos a profundizar más en cada estado, vamos a aprender características de cada estado, ¿ok? Y cómo se encuentran las moléculas en cada estado, ¿correcto? Es necesario y vital comprender eso. Para ello, vamos a ver la diapositiva. Yes. Muy bien, la diapo que tenemos aquí. Estados de agregación de los sistemas materiales. ¿Por qué se le llama sistemas? Porque vamos a hablar ya de un cuerpo sólido, rígido, que va a ir cambiando estado en estado. ¿Ok? Veamos aquí, hay una pregunta muy interesante que las vamos a responder en la siguiente clase que tengamos, esta actividad presencial, que dice, ¿no? Cuando examinamos una lata de gaseosa, ¿ok? El hada, ojo, el hada, ¿ok? Podemos notar que en las partes externas del piente se forman gotas, ¿ok? ¿Qué fenómeno se está produciendo? ¿De dónde sale el agua? Por allí, unas respuestas que me han dado cuando enseñaba anteriormente ese tema, me dicen, Miss, pues, de repente, la botella está sudando, me dicen, ¿no? Bueno, ya es una opinión. O me dicen, Miss, de repente la botella tiene un hueco y está agotando agua. Pero, chicos, si tuviese un hueco, no podría agotar agua así por todos lados, ¿no? Así como si fueran gotas de sudor, como me mencionaron anteriormente. Miss, ya sé, me dijeron. De repente, cogieron la botella y la llevaron a la lluvia. Y, pues, llovió y se mojó así. O sea, también es una opinión y es válida. Pero no, chicos, ¿ok? Aquí ocurre un fenómeno que lo vamos a ir trabajando poco a poco, ¿ok? Una de las explicaciones lógicas que también me dieron, me dijeron, Miss, le comento. Alrededor, me dijeron, de esta botella, hay algunos elementos que nosotros no podemos ver, ¿no? Y pasa, pues, ¿no? De que por la temperatura puede ser la que vayan cambiando de estado. Puede ser. También, ¿ok? Pero vamos a dejar esa respuesta para la clase presencial. ¿Sí? Listo. Sigamos. Dice, las condiciones de presión y temperatura, en este caso sería presión atmosférica y temperatura, originan que un sistema material, ¿ok? Aporte uno u otro estado de agregación. Los sistemas materiales que observamos en nuestro entorno, todo nuestro entorno, no nuestro libro, nuestro cuaderno, etcétera, pueden presentarse en tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Estos refieren al estado de una sustancia, se encuentra a temperatura ambiente. Ojo, un libro, todos ellos están en su temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir mi temperatura ambiente? Es su temperatura normal. ¿Por qué normal? Por ejemplo, yo tengo el siguiente libro, ¿ok? Quiero que lo, quiero que observen aquí. Yo tengo el siguiente libro. Este cuadernito que ven aquí, se encuentra a una temperatura normal, una temperatura ambiente. Ni mucho calor, ni mucho frío. ¿Qué pasa si a este cuaderno lo expongo a demasiado calor? ¿Qué pasa? Pues, puede llegar a prenderse, ¿verdad? Si le pongo fuego, ¿no? Le estoy cambiando la temperatura. ¿Qué pasa? Se va a convertir, va a cambiar de estado, ¿sí? Igual, si tuviese un vaso de agua, mi vaso de agua está a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Qué pasa si a esta agua la expongo a calor? ¿Seguirá siendo agua? No, se va a evaporar, ¿correcto? Entonces, por eso me indica aquí en la diapositiva y me dice Miss, ¿no? Porque, perdón, me dice teacher, cuando se encuentra a una temperatura ambiente. Entre los 20 y 25 grados centígrados son las temperaturas ambientes, ¿ok? Observemos aquí, tenemos un sólido, tenemos un líquido y tenemos un gaseoso, ¿ok? Muy bien. Tenemos un sólido, un líquido y un gaseoso, ¿sí? En este caso, ¿ok? En el sólido podemos tener un cubito de hielo, en el líquido podemos tener el agua, ¿no? En el agua y en el gaseoso podemos tener, pues, el aire que tenemos por allí, ¿sí? A ver. Muy bien. Listo. Sigamos. Muchas propiedades son específicas, ¿no? En los estados de agregación. Es decir que van a haber propiedades que no las van a tener todos los estados. Solamente va a ser parte del estado líquido o sólido o gaseoso. Por ejemplo, la dureza. La dureza nada más lo podemos encontrar en los estados sólidos. En este caso, este cuadernito es sólido. Es duro. En cambio, si yo tuviese al costado un vaso de agua, el agua no podrá mostrar dureza, ¿ok? Los líquidos y los gases pueden mostrar dureza. Por ello, es de qué te indica de qué propiedades que son específicamente de un sistema material. Vamos a ver también, chicos, la teoría cinético-molecular, que está enlazado con el tema de física. Dos científicos, en este caso va a ser James Maxwell, que es más conocido por Maxwell, y el otro científico más conocido por Ludwin, ¿ok? Maxwell y Ludwin, bien, desarrollaron esa teoría llamada la cinética molecular, ¿ok? En la cual dice que la materia explica el comportamiento de los tres estados de agregación. Este modelo puede presumir lo siguiente. A ver, uno, la materia está formada de partículas muy pequeñas, separadas por espacios vacíos. Las partículas se encuentran en continuo movimiento, el cual es más rápido a medida que aumenta la temperatura. Ahora voy a explicar esta parte de aquí, ¿ok? Las partículas están unidas mediante fuerzas de atracción y cohesión, ¿ok? Que van a variar de acuerdo a la sustancia. Mientras sea un sólido, van a ser más unidas. Un líquido medianamente unidas y un gas y oso disparadas por todos lados, ¿sí? A ver, en cuanto a los sólidos, tenemos una serie de características, ¿ok? Tenemos tres características. ¿Cuáles son? Las partículas están unidas entre sí mediante intensas fuerzas de cohesión. Están unidas, ¿ok? De modo que permanecen fijas, no se pueden mover así. Es como que si yo a un salón de clases metiera 500 estudiantes. Tan repleto está de estudiantes, ¿ok? Que ¿qué? Que todos están así, ¿no? Para que todos puedan entrar. Pero, ¿qué pasa si yo digo no? Van a entrar solamente 10. Van a tener más espacio. En el caso de los sólidos, están todas las partículas juntas, sin moverse, ¿ok? Los sólidos conservan su forma y volumen. Este celular siempre va a tener la misma forma y volumen. A donde sea que lo lleve, nunca va a cambiar su volumen o su forma, a no ser que lo exponga a calor. Si lo expongo a calor, ¿qué pasa? Se derrite, pues no. Se derrite, ¿no? Listo. Así lo ponga dentro de una caja, dentro de una jarra, la forma va a ser la misma. ¿Sí? Los sólidos no se pueden comprimir. No se pueden hacerlo más chiquito. ¿No? No se pueden comprimir. Veamos aquí. Esta es la estructura de un sólido, ¿ven? Todas sus partículas están tan unidas que no se pueden mover. Están fijas. Sin embargo, en el caso de un líquido, su fuerza de cohesión no es igual a la de un sólido, lo cual les va a permitir poderse tener pequeños desplazamientos, ¿ok? Los líquidos no poseen un volumen definido, ¿ok? Pero tienen la forma, pues, ¿no? Del recipiente que las contenga. Veamos aquí. Miren. Aquí las moléculas, perdón, las partículas, ya no están tan juntas, tan pegadas. Están un poquito más dispersas. Tienen ligeramente más espacio para poderse mover. Sin embargo, en un gaseoso ya es colopiesto al sólido. Mientras que en el sólido están todas juntas, pegaditas, sin poderse mover. Y en el líquido están con ligeramente espacio para poderse mover. En los gases, ¿ok? Están totalmente dispersas. Están que hacen lo que les haga. No pueden saltar, brincar, moverse de un lado a otro. ¿Sí? Ahora, mis, ¿por qué nos has explicado lo que está aquí? Y lo que está aquí. Porque este tema que estamos viendo acá, chicos, lo vamos a volver a tocar la siguiente semana, ¿ok? Lo vamos a volverlo a explicar. Ahora, indicarles también que están llevando tarea, ¿sí? ¿Qué tarea, mis? Investigar sobre el estado acuoso. A u ojo, ojo. ¿Tendrá que ver con esto? Lo vamos a descubrir. ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver? También hay un estado plasmático que también me gustaría que lo vamos a trabajar la siguiente semana, ¿sí? Bien. Entonces, el día de hoy llevan esa tarea de investigar sobre ese estado, ¿correcto? Por favor, tienen que hacer la tarea en el cuaderno, ¿ok? Escrita en el cuaderno, no en una hoja suelta. Perdón, mis, perdón, no cuaderno, en el folder. Ustedes llevan un folder, tengo que ver la hoja escrita y archivado en el folder. No quiero ver la hoja tomada junto suelta, ¿ok? Que quede claro eso. Bien, muchachos. Entonces, esta es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dar su tarea a tiempo. Y nos vemos el día de mañana. No nos vemos. Sí, mañana. Mañana en RM, ¿sí? Un beso y cuídense, chicos. Nos vemos.